Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. El presidente El Salvador Nayib Bukele ha llamado cobardes a los gobernantes en México. Se vienen tiempos negros para México. Ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. En un audaz ataque verbal, el presidente salvadoreño Bukele acusó a los gobernantes mexicanos de ser cobardes por no defender a su país de la creciente criminalidad. Estas declaraciones se produjo en medio de un contexto donde la violencia y el crimen organizado han desbordado a México, generando críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno. La controversia se intensifica con las respuestas de mexicanos que defienden su enfoque, argumentando que cada nación enfrenta desafíos únicos. Así la discusión sobre la seguridad y los derechos humanos en la región se vuelve más candente, mientras líderes de ambos países intercambian reproches. El discurso de Nayib Bukele que destroza a la presidenta de México por criticarlo y estar en contra de combatir a los delincuentes. De punto de vista de la mano dura, está siendo muy popular en América Latina, desde El Salvador, Ecuador, Argentina, ahora también, militares en Rosario, esa propuesta. ¿Qué le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo. Y sí avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que realmente no solamente sea la justicia social, sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea, en eso estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Aquí a continuación les dejaré el discurso del presidente Bukele que responde a las críticas de la presidenta mexicana y realmente la destroza. Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, el país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Aquí es donde le responde a clave. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Entonces, una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto, a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. Pero, ¿cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan de El Salvador? ¿Por qué tanto reportan de El Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección de El Salvador? Porque, simple y sencillamente, le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños, los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero, de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar, si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá, no hermanos latinoamericanos, por ahí levantaron la bandera, desde Canadá, nos ven nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica, nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos, y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños? Que resuelven sus problemas, y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros. Estos días, sin muertes violentas, mano dura contra los criminales, mientras que Obrador, 200.000 muertes violentas en todo su gobierno, y su política, abrazos y no balazos. Muchos dicen que México no puede aplicar lo mismo que hay en El Salvador, porque México es grande, y que solo un pueblito allí en México, es más grande que El Salvador. El tamaño no tiene nada que ver. Para mí, entre más grande eres, tiene más capacidad. Y no tiene nada que ver si eres pequeño o grande. La cosa es de querer hacer las cosas. Y en México no se ha querido hacer nada, porque en todo el gobierno de Obrador, su política fue abrazos y no balazos. Y mira cuántas muertes tuvo, 200.000. Y ahora su nueva presidenta dice que no va a combatir a la delincuencia, que sí van a tener presencia y todo, pero... Lo han dicho que no iban a combatir, han dicho que lo van a hacer de otra manera. Haga lo que quieran. ¿Cuál funciona más? No de una manera radical. Van a durar contra los criminales, o abrazos o no balazos. 200.000 muertes en todo su gobierno de Obrador. Y Nayib Bukele, 700 días, con cero muertes violentas. Los tiempos que se vienen para México serán negros, totalmente negros. Es exagerado. Ya que su presidenta dijo que no iba a combatir el crimen en México, que no iba a combatir a la criminalidad, no la iba a combatir. Saca todo el contexto yo creo, eh. Que sí iba a tener presencia, pero hasta allí. ¿Te imaginas? Si de por sí, si de por sí, el nivel de criminalidad allí en México es tremendo. ¿Te imaginas con estas declaraciones de esta presidenta ¿Cómo va a ser? Se vienen tiempos negros para México. Todo este tiempo que dure esta señora será terrible para los mexicanos. Ese poquito le volaron la cachimba a un alcalde de Chimbalcingo. Encima de un carro terminó la cabeza de ese alcalde. Y esta señora ahora sale que no va a combatir la criminalidad. Los tiempos que se vienen para los mexicanos será negro. Será terrible. Se vienen tiempos negros para México. Y de por sí, el nivel de criminalidad en México está bastante mal. ¿Te imaginas con las declaraciones de esta señora se va a disparar más? El presidente El Salvador Nayib Bukele ha llamado cobardes a los gobernantes en México. Eso es de que Nayib Bukele hablara acerca de cómo él acabó con las pandillas en El Salvador trayendo seguridad a todos los ciudadanos. Y al ver la situación en México, la cual parece indicar que se está saliendo de control, ya que los grupos en este país están tomando control de las calles, así que incluso a los alcaldes. Mi gente, aquí a muchos de nosotros se nos acaba de caer un gallo. Y lo voy a decir de esta manera, en los tiempos cuando en México existían las pandillas, los pandilleros miraban un carro de policía y corrían a esconderse rapidito. Tenían un miedo a la policía, no había necesidad de meter al ejército ni nada de eso. Simplemente con que miraran un carro de policía, ellos corrían a esconderse. Pero señor Bukele, ahora estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de un crimen organizado donde están envueltas muchas situaciones y gobiernos de diferentes países, diferentes intereses. Existe un país grandísimo con una gran demanda, con más de 33 millones de habitantes. Es que es una locura, claro. El problema de México es un problema grande, es un problema de un país de más de 127 millones de habitantes. Así que señor Bukele, se le aplaude el hecho y se le admira de que usted haya podido terminar con el problema de las pandillas en su país. Un país con 6 millones de habitantes. Pero el problema que México enfrenta es un problema grande, es un problema diferente y se resuelve de una manera diferente. A medida que el intercambio de acusaciones entre Bukele y Shen Baun continúa, queda claro que la seguridad en América Latina es un tema complejo que requiere soluciones multifacéticas. Mientras El Salvador muestra resultados tangibles en la reducción de la violencia bajo un enfoque autoritario, México enfrenta el reto de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos y la democracia. La respuesta de Shen Baun subraya la necesidad de un diálogo constructivo y de estrategias que no solo enfrenten el crimen, sino que también atiendan las raíces del problema. A medidas que la región observa este enfrentamiento, la pregunta persiste. ¿Qué enfoque crees que es más efectivo? Déjanos tus opiniones en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te ha gustado este contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.